Este es Samba. Es un chico de Clorinda, Formosa, que viaja en el tiempo. Pero Samba no viaja solo. Viaja con miles de chicos argentinos que ahora en los recreos gritan «Seamos libres, que lo demás no importa nada». A Samba lo hacen grandes, que de chiquitos soñaban hacer dibujos animados en el país. Y hoy, gracias a Paka Paka, pueden alcanzar los corazones de millones de argentinos. La asombrosa excursión de Samba fue nominada a Mejor Serie Animada Infantil en los Emmy Awards, un premio internacional que destaca lo más prestigioso de la televisión mundial. Queríamos compartirlo con vos.